¡Bú! Siempre empiezo así mis transmisiones. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. ¿Qué andan haciendo? Yo los tenía muy abandonados y ahora sí que no hay pretexto en esta cuarentena. Como para no conectarme un ratito y poder platicar. Que bueno, estar en cuarentena o en casita no significa no estar haciendo nada. La verdad es que creo que al contrario, he estado muy movida, trabajando desde mi casa a su casa, desarrollando nuevos proyectos, creando contenido, ayudando a mi hija en sus estudios, haciendo de todo un poco, arreglando la casa. Así que, pues no me estoy quieta y espero que ustedes también estén llenos de actividad porque si no entonces esto sí se va a hacer aún más largo y hay que tratar de mantener la mente ocupada. ¿Cómo están? Hilario, hola. Gracias a todos los que se están conectando. Perdón por no haberlo hecho antes. Me prometí conectarme al menos, al menos una vez a la semana, aquí a Insta y una vez a la semana a través de Facebook. La semana pasada me conecté en Facebook. Me faltó por acá, pero bueno, ahora ya empecé y prometo estar mucho más al pendiente. Pues nada, no puedo leer los comentarios, no sé por qué. A lo mejor no me están escribiendo nada, pero veo sus corazones y se los agradezco mucho. Ay, tengo un poquito de náusea, ustedes disculparán, pero hice un challenge en TikTok. Me comí un huevo y no me sentó nada bien. ¿Quién me manda, verdad? ¿Quién me manda hacer esas cosas? Pero bueno, es parte también de esta aventura llamada cuarentena. Me arranqué en TikTok y pues hay que subirse a los challenge. Y me divierto, me divierto, me entretiene también. Estoy en contacto con ustedes. Algunos es público nuevo. Pero, híjole, eso del huevo si no lo vuelvo a hacer. No estoy acostumbrada. No sé si ustedes solían hacerlo. Yo me acuerdo de mi papá que casi, casi de desayuno era, órale, un huevo crudo a la boca y a trabajar. Y yo siempre decía, ¡qué asco, papá! Y bueno, hoy lo hice yo. No puedo leerlos, caray. No sé por qué. No sé qué tengo que picarle. ¡Ay, qué horror! Hay esta tecnología, ¿verdad? Pues no, no los leo. Mira, por acá. Lo que pasa es que no se pasan solos. Tengo que estarle moviendo y moviendo. Ok. A ver, hola, Cel. ¿Me saludas? Desde Tlaxcala, besos. Hola, chula, May. Alex, te mando besos. Ay, desde Uruguay. Hermosa. ¿Qué tal? ¿Cómo van las clases? Sé que andas muy ocupada con eso. Tú muy bien. El Rojo Abreu. ¿Qué huele tú? Luis, Gabriel Salinas. Saludos desde Bolivia, Ale. Saludos, querida. ¿Me puede decir alguien por qué los comentarios no se ven solos? Por lo general van pasando y pues ahí medio vas cachando. Y ahorita me hace que lo haga con el dedito y que los vaya subiendo. Y eso complica un poco, ¿saben? Daniel, que me extrañan. Yo más extraño, extraño la tele, extraño mi trabajo. Lo disfruto tanto y me gusta tanto. Híjole, que eso de no estar los dominguitos en Más Deporte o mi tribuna interactiva o la sexta temporada y me caigo de risa que parecía ya una realidad. Pues de pronto ahora no sabemos pa' cuándo. Así que, bueno, pues paciencia. Tenemos que ser todos pacientes. A todos se nos movió el plan. A todos se nos cayeron proyectos. A todos nos está afectando. Así que no hay que tomar nada personal. Ni decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Porque ahora sí que esto fue pa' todos. Y al contrario, los que podemos de alguna forma estar en casita y resguardarnos en este tiempo, somos afortunados. No debemos quejarnos. Y los que tienen que salir a ganarse la chamba diaria y a los policías y a los doctores, doctoras, enfermeros, enfermeras, paramédicos, camilleras, a todos ellos, pues mis respetos, mi admiración. Y cuídense mucho. Si alguno de ustedes tiene esta profesión o alguno de ustedes, pues está saliendo a jugársela porque solo así puede seguir adelante, también cuídense. Cuídense de verdad. Ay, díganme cómo le hago. No puedo, no puedo hablar al mismo tiempo que veo los mensajes. Arturo, tómate un vaso con agua. Ya lo hice, corazón. No se me quita. Traigo, traigo aquí revuelta la panza horrible. Aparte, ¿saben qué? Que no me tomé uno, me tomé dos porque se movió el teléfono. O sea, ya me lo había tomado y justo se cayó el teléfono. Entonces, pues no, no se veía bien. Y estuve a punto de desistir. Pero ahí voy de terca, como soy, y lo volví a hacer. Por ustedes. Ay, no, no es cierto. Pues lo hice yo por mensa. Cuando vuelve me caigo. Manuel, es justo lo que comentaba, que de repente, pues ya había ahí planes de volver a corto plazo. Pero con esto, pues, se movió todo, se atrasó. Y ahora mismo no sabemos qué onda. ¿Quién más? Orión, saludos. Gracias. Gracias, Jaino, Anima Hernández. Hola. Adrián, qué bonito nombre. ¿Qué tal? Vecina, vivo en residencia. Wall Street Center. ¿Tú dónde? Porque te veo seguido. No vivo por ahí, pero voy seguido por ahí porque tengo unas amigas. Voy con un doctor por ahí. Así que, sí, es normal que me veas. Y ahí seguiré yendo de repente. Saludos. ¿Quién más? Oigan, ¿cómo está en la Ciudad de México? Yo no estoy ahí, pero, o en otros estados, porque de pronto ha llovido feo, ¿no? Se ha puesto feo. Cuéntenme algo, aunque, pues, me cuesta un poquito. Si quieres, te enseñamos. Sí, Fernando, dime, por favor. Saludos a todos. ¿En qué te distraes en esta cuarentena? La verdad es que me organizo bastante bien. Trato de levantarme temprano. Bueno, me cuesta, y sobre todo me cuesta porque duermo poco o duermo hasta tarde. No puedo dormir, insomnio. Y no es porque tenga la conciencia cochina, pero por lo general he sido de bien dormir. No me cuesta trabajo, pero ahora sí, pues, esto. Esto nos afecta de muchas maneras. Y, bueno, a mí me ha afectado sobre todo en el sueño. Entonces, pues, me cuesta levantarme, pero trato de hacerlo, de hacer ejercicio, de hacer las tareas con mi hija, de ayudarla a estudiar, que no saben cómo se me ha complicado, porque, pues, mis respetos a los maestros y a las maestras, con la gran paciencia que tienen. Y, además, pues, tienen una forma de enseñar las cosas que yo no tengo. Entonces, de repente le explico como a mi manera y, pues, ella no lo entiende porque es chiquita. Y me ha costado. Pero ahí vamos, ahí vamos. Subo contenido. Estoy también pendiente de subir contenido tanto a Insta, a Facebook, ahora a TikTok, a mis redes sociales, grabar videítos y subirlos a Facebook sobre todo. Estoy en un programa que se llama Generación X, que estamos transmitiendo, pues, desde hace tres semanas. Estamos Edna Monroy, Sandra Quirós, El Borrego Nava, Viviana Martínez y su servidora. Estamos ahí de 12 a 2, de lunes a viernes. Pues, me he puesto a leer. No sé si era una buena lectora. Trataba de leer al menos un libro al mes, por ahí, que no es mucho, pero es lo que mis tiempos me daban de repente. Y ahora, la verdad es que ando como loca devorándome libros en este tiempo que llevamos de estar guardaditos. Ya me leí tres, ¿sí? Estoy en el cuarto. O sea, que si he estado ahí leyéndole, pues, hay que aprovechar de la mejor manera y hacer esas cosas que cuando estamos muy activos no nos da tiempo. ¿Qué más? ¿Qué más hago? Este, pues, planear, planear nuevas cosas, nuevos proyectos, ensayando una obra de teatro. Bueno, no ensayando, pero sí aprendiéndome el texto. Ando movida, ando movida. Sigo subiendo de repente cosas para TUDN que me piden o enlaces o alguna opinión o alguna llamadita, algunas entrevistas. Mañana, por ejemplo, voy a estar con Donald Margut a través de su Insta también en una entrevista con él. Mañana también voy a estar conectada con Alonso Cabral en una especie de zona Puma para platicar del equipo y de las experiencias que vivimos cuando estábamos en el programa. Entonces, hay mucho por hacer, mucho por hacer. La verdad es que no me estoy quieta ni un momento, aunque tengo más oportunidad de estar con la familia, de platicar, de jugar con mi hija, de escucharlos, de estar todos en armonía y conectados. No los puedo leer. Híjole, a ver, voy a dejar de hablar tanto y los voy a leer un poco por aquí. Dice, los seguidos de Pumas, desde ahí te conocí. Ah, pues Chapucín, mañana me voy a conectar con Alonso para que estés al pendiente. ¿Qué opinas de Martinoli? Que nunca me habían hecho esa pregunta. Pues, nada, le tengo mucho respeto y es un gran profesional, obviamente. Muy divertido. Por acá, mándale saludos a mi hija. Porfis, cumpleaños el 4 de mayo, mi amor. Felicidades. ¿Cuántos cumples el 4 de mayo? Pásala muy bien, que esto que está sucediendo no impida que te celebren a lo grande. La vida hay que celebrarla. Saludos desde Puebla. Saludos desde Macal en Texas. Un beso fuerte. Sé que también la están pasando dura por allá. No sé en Texas exactamente como estén, pero bueno, a nivel mundial, ¿verdad? La estamos pasando dura. Saludos desde Chihuahua. Arriba los Pumas, dice Ramón. David, hola, linda. Saludos desde Argentina. Argentina, últimamente me escribe mucha gente desde Argentina y eso me pone muy, muy feliz. Qué padre poder lograr ahí traspasar fronteras. Así que un fuerte abrazo hasta Argentina. No conozco, ¿saben? Regáñenme, pero no, no, no conozco. Y por supuesto está entre los lugares que quiero conocer. Saludos desde Panamá. También, tampoco conozco. Ya no voy a decir eso porque me deprimo. Para que los veas a tu ritmo y veas todos. Qué rojo, Abreu, nada más me dices eso. ¿Cómo le hago? Qué mensa. Me siento muy tontis. Saludos desde Monterrey. Juan, me saludaría. Soy Felipe, mi querido Felipe. Abrazo. Saludos, Charlie. Saludos desde Texas. Desde Texas también ya van varios. Edu, se me extraña. Yo a ustedes. Bueno, no a ustedes, no, porque miren, así también podemos estar en contacto. Pero sí, pues me extraño comunicar. Extraño estar en un programa de la televisión. Extraño llegar a sus casas de esa manera y entretenerlos. Pero miren qué bonito que por aquí podamos también estar en contacto. Hola, Diego. Roberto, ¿de dónde eres tú? Ah, pues mucho gusto. Yo vivo en la Ciudad de México. Cristiano, gracias. Qué lindo. Saludos. Te amo y extraño me caigo. Manuel y yo también. Cris, hola. ¿Por qué le vas a los Pumas? Pues desde que llegué a México, siendo pequeña, mi mamá empezó a trabajar en la UNAM. Entonces el primer equipo del que tuve conocimiento en México porque venía de España y allá le íbamos al Barça. Y, bueno, obligada a irle al Barça en mi familia. Pero Pumas sí fue un equipo que elegimos, que me contagió la primera vez que fui al estadio. Y desde ahí me empecé a enamorar. Aunque no era tan futbolera, ¿eh? Y no crean que era la aficionada de hueso colorado que ahora soy. Fue poco a poco. Y cuando entré a la televisión, bueno, no a la televisión, a la televisión llevo muchos años, pero a TUDN, que me acercó más al fútbol, entonces ya me agarré de Pumas con todo. Primer acto, sale un zapito. Mándenme chistes por si viene la sexta temporada que me pueda armar de chistes. Debes subir todos los comentarios hasta que esté el último en haber comentado. Debes subir todos los comentarios. A ver, ya los estoy subiendo. ¿En serio? ¿Esa es la onda? ¡Ah! Gracias. Gracias, gracias a todos los que me estaban diciendo qué hacer. ¿Algún día trabajarías en TV Azteca, Oliver? Me pregunta, ¿trabajé en TV Azteca? ¿Trabajé en TV Azteca? No empecé en... Bueno, empecé en televisión. Empecé en teatro. Empecé en teatro, hice muchas obras. Y luego hice dos novelas en Televisa de extra. Locura de amor que salía como bailarina. Bailarina y en el juego de la vida donde jugaba fútbol un poquito. Y entonces me usaban como doble de las protagonistas. Y tenía un personaje ahí que era como alumna 34. Pero luego yo me fui a TV Azteca. Estudié en el CEFAC. Esa fue mi escuela de formación actoral. Ahí terminé. Hice novelas en TV Azteca. Hice unitarios en TV Azteca. De hecho, ahí conocí a Adrián Rubio, con quien llevo 14 años y tenemos una hija. Nos conocimos en TV Azteca. En el CEFAC. Y después ya pasé a TVC, donde tuve un programa que se llamaba Valles Cuatro Calles, que era de viajes, de turismo maravilloso. Y luego llegué a Televisa hace 10 años. Así que ya estuve en TV Azteca. No sé si volvería. La vida da muchas vueltas. No podría decírtelo. En este momento estoy súper a gusto en la empresa en que trabajo. Saludos desde Canadá. ¡Órale! Saludos, Diego Alberto Selk. Muchas gracias. Gracias por sus piropos. Gracias a todos. Bueno, pues ya estuve un ratito. No los quiero aburrir. Pues sí, no los quiero aburrir. A lo mejor están muy ocupados. ¿Verdad? Puede ser. Hay gente que aún en estas condiciones está muy ocupada. Así que, pues prometo conectarme prontito. Pero, pues ya los dejo. A menos que digan otra, otra, otra. Y aquí seguimos platicando un ratito más. ¿Cuál es la víbora que no tiene amigos? El cincuate. ¡Ay! O sea, me da risa lo de cincuate, pero no sabía que existía esa víbora. Disculpa mi ignorancia. ¿Sí la conoce la banda? Porque entonces sí está muy chistoso. Extraño tu chiste de los sapos. Pues velo, hombre, velo ahí. Jonathan está en todos lados, en YouTube. Hasta yo misma lo subí a mi Insta. A Face lo voy a subir próximamente para que lo recordemos todos. Otra, dice Manuel. Órale, gracias. ¿Dónde puedo ir por un autógrafo? Ay, mi amor, ahorita pues estamos guardados. No, 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 no es momento para eso, pero seguramente en cuanto se pueda haremos ahí una firma o iré a algún evento y lo estaré anunciando en mis redes para que tengamos el gusto de conocernos en persona, de autógrafo, foto, apapacho, abrazo. Bueno, eso de apapacho, abrazo, creo que en un buen rato no se podrá, pero bueno. Ay, oro, cuando te vea, ahora sí acepta sacar una foto. ¿Cómo que ahora sí? No creo que te haya dicho que no. De verdad, ¿eh? No es por ponerme los moños, pero es muy raro. O sea, debió haber sido algo excepcional o que iba a un lado o que habíamos muchos, pero de verdad, ¿eh? Lo digo de frente. Por lo general, si me piden una foto, a menos que sea una aglomeración y vayamos en grupo, como sucedía en Mecaigo, ahí sí lo acepto. No se podía uno con todos como quisiéramos porque había que subirnos a la camioneta, porque lastimaban a los niños, porque era mucha gente. Pero cuando yo voy sola por la calle o con mi familia, es imposible que diga que no, ¿eh? Imposible que diga que no. No sé, no, no. Te juro que ahora mismo no recuerdo. Así de, no, no me voy a tomar una foto contigo. No, para nada. Para nada. Saludos desde Paraguay. Qué padre que de diferentes lados. Abrazo hasta Paraguay. Arriba ese ánimo. Uy, Pacorro, hola. Hola, hola. Luis, hola. Baby, hola. Hola a todos. Saludos desde Acapulco. Qué rico. ¿Qué opinas de la situación actual del país? ¿Qué te digo? Del país, del mundo. Del mundo. Pues terrible, terrible. Jamás imaginé, yo creo, jamás imaginamos vivir algo así. Pero hay que estar esperanzados de que vamos a salir bien, tomar todas las medidas, todo lo que está dentro de nuestro control y con lo demás fluir. Fluir y esperar que, que sea lo mejor para todos, que podamos salir avante, que podamos salir bien librados, nosotros y nuestras familias. Se viene la etapa más complicada, así que no bajemos la guardia, no bajemos la guardia. Saludos desde Playa del Carmen, Craig, Ruli. Saludos a todos. Cuídense mucho. Difícilmente volveremos a vivir una situación así. Espero que no volvamos a vivir una situación así. Así que, de verdad, tratémosle de ver el lado positivo. Yo sé que es complicado, sobre todo para los que la situación económica no les permite estar guardados. Sé que debe ser muy difícil y en general para todos, obviamente nos está golpeando, nos está golpeando a todos en mayor o menor medida, pero difícilmente volveremos a pasar por algo así. Ahorita lo primordial es la salud. Si no estamos sanos, no podemos hacer nada. Cuidémonos y tratemos, de verdad, de sacarle lo positivo, por más difícil que sea. El mundo necesitaba una limpia, nos está diciendo algo también. Hagamos conciencia, aprovechemos estos días que estamos de repente con tiempo, que estamos con la familia, que estamos más con nosotros mismos, sin tantas ocupaciones, sin tanta actividad, sin tantos pensamientos, que si el trabajo, que si la junta, que si el esto, que si tengo que ir, que si el... No, ahorita podemos darnos ese tiempo para pensar realmente qué estamos haciendo, en qué podemos cambiar, cuál es el sentido de todo, de nuestras vidas. No sé, ya me puse un poco... cursi, un poco filosófica, pero creo que vale la pena hacerlo en estos tiempos, sobre todo. Les mando un abrazo, un beso muy grande. Gracias por conectarse, gracias por estar conmigo un ratito. Necesitaba como un poquito de esto también. Así que gracias, gracias por los que escribieron, por sus mensajes. Buena Onda, por su buena vibra. Chao.